¿Quién es Player 1, Chamo? Yo Bro, ¿cómo te llamas tú? Eleazar Player 1, Eleazar Player 2 Acevedo 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 ¡Gracias! 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 Yo no voy a acostumbrar para... ¿Qué tal no hay bajo? ¡Ay, marido! ¿Quieres saber jugar? ¡No! No solo eso... ¿Qué hay que decir que está demasiado duro? ¿Me cuesta para moverme? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! La verdad me he puesto para...